No pensé jamás que me podían pagar 60 dólares por estar viendo una página web. Uno cree a lo mejor que el trabajo es casi, no sé, de personas de la NASA, pero de repente leyéndolo bien, volviéndolo a leer dos veces, tres veces, uno se da cuenta que no, que es más sencillo de lo que uno cree. Trabajando desde mi casa en estos tres años pude ver crecer a mi hija día a día y yo organizaba mis horarios, pero ese tema del teletrabajo da todas estas facilidades de poder no moverse, de poder darle más calidad de vida a los hijos y a la familia. La calidad de vida que se genera con esta forma de trabajo es realmente asombrosa. Y mi hija me lo agradece porque he estado estos tres años con ella al lado. Mi nombre es Karen Quero, soy chilena, he vivido siempre en Chile. Tengo 44 años, tengo una hija de 7 años y vivimos con mi esposo. Los tres en Santiago, Chile, la capital de Chile. De profesión, soy ingeniero constructor. Yo siempre trabajé en obra, en terreno, en distintos lugares, pero siempre en obra. Ahí con mi casco, con mis zapatos, mis bototos. Y siempre tuve que participar, asistir a obras. Luego empezó la pandemia y hubo restricciones. No se podía salir mucho de las casas. Y se me solicitó que tenía que hacer mi trabajo desde oficina. Desde la casa, en teletrabajo. Y empecé así, a trabajar desde la casa. Y así pasó el tiempo. Todo era una incertidumbre. No sabíamos si esto iba a ser de una semana, de un mes. Y finalmente fue aproximadamente como dos años. Y estuve todo ese tiempo desde el teletrabajo. El año pasado se terminaron las obras en las que yo estaba trabajando de esta modalidad de teletrabajo. Una vez que se me acabó el trabajo, tuve la necesidad, obviamente, de continuar en esta grata forma de trabajar. Porque tiene no uno, ni cien, ni diez, sino que miles y millones de beneficios el estar acá, trabajando desde mi casa. En estos tres años pude ver crecer a mi hija día a día. Ayudarla en su colegio. Y la dejar al colegio. Y la buscar al colegio. Estudiar con ella. Y yo organizaba mis horarios. Ya, si eso de repente implicaba que a lo mejor me decía de repente, hija, mamá, veamos alguna película. Y yo le decía, veamos una película, hija. Pero yo después, en la noche, cuando ella ya se dormía, terminaba algo si es que tuviera algo pendiente. Pero ese tema del teletrabajo da todas estas facilidades de poder uno moverse, de poder darle más calidad de vida a los hijos y a la familia. La calidad de vida que se genera con esta forma de trabajo es realmente asombrosa. Y mi hija me lo agradece porque he estado estos tres años con ella al lado. Como todo volvió a la normalidad, al menos acá en Chile, todos los trabajos y las ofertas de trabajo, que eran muchas, y de hecho me llamaron, empecé en enero a buscar trabajo, y hasta abril o mayo me llamaron de muchas empresas, pero con jornadas laborales tediosas. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Para mí, imposible, porque mi hija sale a las 4 en promedio de la tarde. Y tengo que salir a buscarla, y no me da tiempo en eso, o sea, imposible. Imposible estar en obra, en terreno, para poder llegar y retirarla al colegio y llevarla a la casa. Porque tampoco quiero que mi hija esté al cuidado de una persona, una niñera, o una babysitter, que finalmente no va a estar conmigo. Y yo quiero criarla, y quiero verla y ayudarla. Porque no es lo mismo que te cuide la mamá, o que te cuide una niñera. Empecé como a decir, ya, me tengo que replantear. Y entre eso, empecé a buscar en las redes sociales, en internet, en Google, en todos lados. Y fue ahí donde me apareció una vez, me apareció dos veces, me apareció tres veces. Como a la quinta vez que me aparece el video, así como que decidí verlo. ¿Y de qué se trata? Como que de primera me dio desconfianza, ya. Decía, ¿cómo va a ser posible que esta cosa sea así? De un trabajo que tú puedas desde la casa, trabajar para gente de otros países. Como que, incrédula, ya. Debo reconocerlo. Me pareció súper atractiva la idea, lo conversé con mi esposo. Y mi esposo me dijo, bueno, velo tú, finalmente una decisión que tienes que tomar tú. Lo que a ti te acomode, si a ti te acomoda estar en la casa bien, si a ti te acomoda afuera, o quieres tener una niñera bien también, finalmente la decisión es tuya. Empecé a tomar estas clases y logré terminar creando mi perfil, ya. Siguiendo el paso a paso de todo lo que nos indicaba Johanna en las clases. Empecé a aplicar y en una de esas ofertas me llaman, me escriben, la verdad, por interno. Si estaba interesada en una oferta. La oferta se trataba de test. Ya era de tester, de testing, de revisar algunas páginas. A las cuales tenía que hacerle seguimiento un mes. Ya, todavía no termino. Voy en, como en el día 20 aproximadamente. Y la oferta se trataba en que tenía que enviar pantallazos de cosas que me llegaban al correo o a la aplicación. Y era por 60 dólares, ya. Yo lo encontré maravilloso para iniciar. Quedé como impresionada de que era una muy buena oferta. Y a las 3, 4 días después que empecé con esto, me llegaba otra oferta. Que duró como 3 horas. Donde tenía que revisar una página. Ver qué parecía la página. También como algo de testing. Y era por 20 dólares. Sé que me queda mucho. Estoy capacitándome. Estoy haciendo hartos cursos. Estoy iniciando cursos de Canva. Estoy haciendo, bueno, la verdad, varias cosas. Porque aprovechando el tiempo. Para poder ir mejorando mi currículum también. Y arriesgándome también. Porque de primera da miedo. Da temor. De que aplico o no aplico. Las dudas que uno tiene son miles de dudas. Seré capaz. No seré capaz. De repente uno crea a lo mejor que el trabajo es casi, no sé, de personas de la NASA. Pero de repente leyéndolo bien. Volviéndolo a leer dos veces. Tres veces. Uno se da cuenta que no. Que es más sencillo de lo que uno cree. Entonces la idea es, ante la duda, yo mejor prefiero aplicar. La idea no es dudar de uno. Es confiar siempre en uno. Las herramientas las tenemos. Johanna nos enseñó todo lo que tenemos que fijarnos. Todo lo que tenemos que hacer. Hay que ser constante. Y hay que aplicar. Sé que los Conex son dinero. Finalmente es dinero. Pero cuando uno tiene que llevar un currículum. Tiene que ir a algún lugar físico. Igual hay gasto. Hay que transportarse. O si uno tiene vehículo, tiene que colocarle combustible. Hay que pagar peajes. Hay que pagar estacionamiento. Y finalmente va todo sumando. Si eso es, lo llevamos a Conex. Quizá pueden ser 100 Conex. No sé. 80 Conex. 50. Lo que sea. Pero eso te da la opción de poder postular. Y yo pensaba que una vez terminada la pandemia. Esto del trabajo, teletrabajo, trabajo virtual. También se terminaba. Pero finalmente me di cuenta que no. Que siguen muchas ofertas laborales desde el teletrabajo. Desde lo virtual. Porque finalmente el mundo se dio cuenta de que sí se puede estar en esta modalidad. Las empresas también ahorran mucho con esto. De pagar oficinas. Grandes oficinas. Compuestos de trabajo. Donde tienen que pagar muchas veces alimentación, locomoción a los trabajadores. Finalmente esto no se acabó. Continúa. Y cada vez está siendo mucho más amplio. Se está ampliando mucho más rubro. A muchas más opciones laborales. Yo no tengo pensado en que voy a ganar los dólares que ganaba en mi trabajo físico. De un día para otro. No. Claramente no va a ser así. Entonces para ello. Para poder lograrlo. Es algo que me va a llevar tiempo. Que voy a tener que invertir. En recursos. Quizá de estudios. O de capacitaciones. Pero. ¿Qué va a valer la pena? Yo soy al revés. Yo me di la obligación de hacer el teletrabajo. Porque empezó la pandemia. Entonces. Yo estoy desde el otro lado. Desde los que tuvimos obligadamente que trabajar por nuestra profesión en teletrabajo. Y que fue maravillosa la experiencia. Y ahora ya no quiero volver a lo mismo. Me gustó. Me acostumbré. Es una buena opción. Me encanta. Me lo agradece mi hija. Que es lo que más me siento que me pagaba por ello. Y yo creo que la mayoría quiere la independencia para poder estar en familia. Para poder estar con los hijos. Y que eso le dé un poco de estabilidad económica también. Mi hija era pequeñita cuando estaba esto de la pandemia. Ella siempre me vio al lado. Y es lo mismo que me pasó a mí cuando yo chica. Mi madre siempre estuvo en casa. Mi mamá nunca trabajó. Entonces yo llegaba del colegio. Y mi mamá tenía la comida calentita. La comida hecha. La casa calentita. Si llegaba mojada por la lluvia. Mi mamá tenía la ropa ahí. Lista para cambiarme. Y es lo que yo logré hacer con la pandemia. Si bien es cierto. Mi hija volvió al colegio. Empezaron los chicos a ir al colegio. Paulatinamente. Pero ella siempre me veía a mí. Yo la iba a buscar. La iba a dejar. Le preparaba la comida. La recibía. Almorzábamos juntas. Jugábamos juntas. Como comenté anteriormente. Veíamos películas. Si de repente me decía. Mamá. ¿Por qué no vamos a comer un helado? Vamos a comer un helado, hija. Vuelvo después y sigo mi trabajo. ¿Ya? Entonces. El tener esa opción. Realmente es impagable. Y el pensar en tener un trabajo físico nuevamente. Me da vueltas en la cabeza aún. ¿Ya? Tengo la opción todavía de poder hacerlo. Pero no quiero. Porque eso significa. Que tengo que dejar a mi hija en el colegio. Va a tener que ir a buscar otra persona. Que no soy yo. Si es que mi hija se enferma. Tengo dos opciones. O le digo a la cuidadora. Que tiene que estar con ella en casa todo el día. O tengo que decirle a mi jefe. El jefe sabe que mi hija se enfermó. Y me tengo que ir a la casa. Y eso significa. Que me van a poner una cara enorme. De enojo. De molestia. Porque. Es difícil. A lo mejor. Que un dueño de una empresa. Un empresario. Un jefe. Un hombre. Se ponga en el papel de una. Y en los zapatos de una como madre. Entonces. Finalmente. Es la opción. Y las decisiones. Que como mamá tengo que tomar. Y como profesional también. Si voy a estar en terreno. Voy a estar en obra. Fuera de casa. Para mi satisfacción profesional. Y personal. O lo voy a hacer desde casa. Para poder estar con mi hija. Al cuidado de ella. Y eso para ella. No tiene precio. Así que la academia de trabajo virtual. Para mí. Ha sido. Lo que me ha abierto un poquito más. Mi horizonte. Ya. Para tomar decisiones. Para saber. En qué seguirme capacitando. Y qué otras opciones tengo también. Para poder aplicar. Y. Cosas que no me imaginaba nunca. No pensé jamás. Que me podían. Pagar 60 dólares. Por estar viendo una página web. Entonces. Porque finalmente. Necesitaba que fuera en Chile. Y que fuera español. Entonces. Ya. Uno tiene que empezar a ampliar. Un poquito su horizonte. Las ofertas. Cómo busco. Qué busco. Dónde lo busco. Cómo lo busco. Ya. Esa directrice. La dio. Me las dio. La academia de trabajo virtual. Así es que. Muy agradecida del equipo. De todas las chicas. Que realmente son un amor. Son muy cariñosas. Y Johanna también. Un abrazo. Un cariño para todo el equipo. Y para todos los compañeros también. Y para todos los compañeros también.